¿Hay el Chopper también de ustedes? Ah ya, menos mal. ¿Este es el Chopper del Live Action o esta... ...esta haciendo su... Tenemos una exclusiva acá. Vino directamente desde el Live Action. Chopper, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Usted qué tal? Alexander. Oye, ¿tú eres Chopper? Sí pues. Literalmente Chopper. Pero hay mejores Chopper que yo en estos momentos acá en este evento, debería decir. Eso es súper tierno realmente. Eso sí. ¿Y tus redes sociales? SR Alexander Show YT. Que te vaya bien amigo.